¿Qué tal? Buenos días, buenos días auditorio del universo de la noticia, bienvenidos a este segmento informativo del universo de la noticia, correspondiente al jueves, jueves seis de noviembre del dos mil catorce, Jorge Rafael Sánchez. Buenos días, ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos con la información que tiene que ver con el estado de Morelos, amenazan telefónicamente a Javier Bolaños Aguilar, esto lo dio a conocer el día de ayer en la sesión del congreso, Graco Ramírez Garrido Abreu pide el desafuero para Alfonso Miranda Gallegos, este le responde que evalúa ya, evalúa ya solicitar licencia al cargo del legislador, porque dice no temer nada. En el ámbito local inauguran en Guastepec los trabajos de el CIMA dos mil catorce. En otro orden de ideas, el fiscal especial de Morelos, Rodrigo Dorantes, presenta una nueva solicitud de juicio político de desafuero en contra de Alfonso Miranda Gallegos, pero ahora solamente por dos de los tres delitos que originalmente se le imputó, y ojo, dice, dice que no hay, no hay ninguna carpeta de investigación abierta contra cinco de los siete diputados que fueron señalados por Milenio en su primera plana, indica que salvo la carpeta de Alfonso Miranda Gallegos y de Manuel Martínez Garrigós, el resto, el resto de los legisladores está limpio. Así las cosas, así las cosas, se cumple un día más, un día más de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el día de ayer, más de ochenta instituciones educativas paran por Ayotzinapa, no se encuentran a estos muchachos de vivos ni muertos, y el día de ayer, aunque hoy los medios nacionales no lo replican, los padres de familia de los de los estudiantes de Ayotzinapa, están pidiendo ya, están pidiendo ya la renuncia del presidente Peña Nieto, por por su incapacidad. Pablo, viste que está súper interesante esto que está pasando en Ayotzinapa, porque independientemente de que ya hay problemas con el presidente de la república, a raíz de, no solamente de 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 la cuestión de Ayotzinapa, sino también hay una cuestión que tiene que ver con el politécnico nacional, este, bueno, hoy el partido que más está en la balestra, o sea, en el ring, se puede decir así, pues es de la revolución democrática, y ¿qué crees? Está con verdaderamente serios problemas, difícilmente creo que va a alcanzar una votación, se puede decir así, que se puede decir, digna, o sea, vamos a ponerle digna, porque ya están los cuestionamientos, mala hora para el PRD, mala hora para Carlos Navarrete Ruiz, porque las mismas tribus del PRD se están tratando desde el lindar de Nueva Izquierda, Miguel Barbosa ya lo dijo bien claro, yo no tengo nada que ver con la cuestión del PRD, Carlos Navarrete Ruiz sale levantando la mano diciendo, es que nosotros nada más propusimos al alcalde de Iguala, o sea, ¿qué va a pasar con el PRD? La verdad, su futuro es más que negro. Número uno, bueno, difícilmente van a ganar con Adolfo Ríos Piter la gubernatura de Guerrero. Así es. Dos, el PAN no tiene infraestructura para ganarla. Tres, Morena, y esto es el juego perverso a veces del poder federal, Morena, con Mazón a la cabeza, bueno, también está disminuido políticamente, y bueno, pues esto es un territorio casi virgen para el partido de, para el PRI, para ganar las elecciones de dos años más en Guerrero. Hasta este momento, este es el escenario. Sin embargo, sin embargo, si los normalistas no aparecen, no sé cuál vaya a ser el escenario político en Guerrero, porque también los guerrerenses estarían cobrándole facturas al gobierno de la república como ya, como ya se lo han iniciado cobrar. De hecho, hay alguna información, me decían, oye, este, Enrique Peña Nieto está cumpliendo sus compromisos de campaña, está moviendo a México, y alguien le decía efectivamente sí, porque hay movilizaciones en todo el país, y más allá de las fronteras, para que se esclarezca este caso de Ayotzinapa. Y si diez mil, diez mil elementos de las fuerzas policiales federales, incluyendo la gendarmería, que era así como la panacea de este gobierno para la solución de los, de la inseguridad de Morelos, no han podido encontrar a estos cuarenta y tres desaparecidos, bueno, pues, en manos de quién va a quedar la esperanza, o de quién va a quedar la solución a estos graves, graves problemas. Son cuarenta y tres jóvenes desaparecidos. Pero además, pero además, no se ha dicho quiénes son los que sí se encontraron los cuerpos que fueron encontrados en fuerzas clandestinas, que simplemente dijeron, estos no son los jóvenes de Ayotzinapa, pero que el gobierno federal no ha dicho de quién, de quién se trata. Diez mil efectivos, un día más, y no hay, no hay resultados, y esto, esto va en contra del gobierno ahora de Enrique Peña Nieto. Así es, pero además, fíjate que lo extraño de esto es que se han encontrado más fosas, ya se están formando grupos de autodefensas en Guerrero, muy fuertes, por encima del gobierno federal, están encontrando nuevas fosas, o sea, hay múltiples problemas en Guerrero, yo dudo mucho que el PRI también pueda lograr algo, no sé qué va a pasar en el país, está la cosa muy grave, demasiado grave, tan es así que yo te puedo decir, según hay elementos de la gendarmería, la marina, el ejército y todo eso, sin embargo, mataron a un líder de la CNC en Acapulco, o sea, ha habido muerte. Con diez mil efectivos en Guerrero. Sí, así, exactamente, o sea, yo sigo sin entender qué está pasando, o sea, o es una broma macabra, o alguien le está diciendo al gobierno de la república, mira, hagas lo que hagas, yo voy a seguir siendo, digo, ahí está el caso de Michoacán, Tamaulipas, y pa' qué te digo, ¿no? Pa' qué te digo. Bien, vamos a la información que tiene que ver con el Estado de Morelos, el día de ayer, el diputado Javier Bolaños Aguilar, que es el presidente del Congreso del Estado, habló que, pues, primero rechazó tener vínculos con el crimen organizado, y ayer admitió haber recibido amenazas vía telefónica, que confirma su sospecha de que se trata de una campaña negra en su contra, previo al proceso electoral del año entrante, y es que Javier Bolaños es candidato, candidato casi natural, junto con Luis Miguel Ramírez Romero, a la presidencia municipal de Cuernavaca, y esto implica un riesgo latente para Jorge Messinger Guillén, quien es el candidato de la nueva división de Graco Ramírez Garrido Abreu, y su proyecto transeccional. Esto es, la idea es hacer a Messinger el presidente de Cuernavaca, para después convertirlo en candidato a la gubernatura del Estado de Morelos. Lo que preocupa, dice Javier Bolaños Aguilar, es que junto con esto, algunas llamadas que hemos estado recibiendo la noche pasada, la noche de anoche, esto lo dijo ayer, pues parecería que quieren hacer de esto un instrumento de presión, de chantaje hacia mi persona. A mí me está empezando a dar un poco de claridad que quizá este artículo se inscribe dentro del proceso electoral en puerta, considero el panista. Y bueno, ¿a qué artículo se refería? Vamos a ver, por ahí tenemos el periódico Milenio, que por cierto, en el otro lado, allá en el otro, ahí abajo, el día de ayer, bueno, pues también Rosalina Mazari Espín, dice que no tiene nada que ver. La otra diputada, la otra diputada, Rosalina Mazari Espín, rechazó tener nexos familiares con Santiago Mazari Hernández El Carrete, jefe del grupo delictivo de los Rojos en Morelos. La legisladora, quien es originaria de Puente de Vistla, dice que nunca ha sido señalada de estar ligada con el crimen organizado, ni por un acto de deshonestidad. Mi trayectoria en la zona azul es conocida y también es importante señalar que en la zona sur, donde vivo, hay mucho Mazari y hay muchos Espín, y no conozco ni a todos los Espín, ni a todos los Mazari. Y bueno, a la nota que se referían, bueno, pues es a la de Milenio, del pasado martes, en donde se señala que fuentes de inteligencia estatal y federal vinculaban a diputados del Congreso de Morelos con el crimen organizado. ¿Quién es Rosalina Mazari Espín? Bueno, pues es la candidata número uno a la presidencia municipal de Puente de Vistla. Y Luis Pablo dice que aquí lo más interesante de esto es qué es lo que va a pasar. A mí me extraña la reacción que tuvo precisamente Javier Bolaños Aguilar que dijo yo no voy a pedir, yo me desmarco de la intención de los diputados del PRI, que dijeron que iban a pedir la cabeza y ya la renuncia total de Jesús Alberto Capella Ibarra, él dice no, o sea, hay una contradicción, hay algo que está pasando muy fuerte, ¿qué va a pasar en Morelos? Bueno, yo te digo algo que ya desde antemano, ya en las redes sociales se empezó a manejar, que Jorge Meseguer Guillén, bueno, podría ser sí un aspirante o candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, pero tiene un problema, las obras, entre comillas, del centro histórico, bueno, ni siquiera la de la calle, de donde están las mañanitas, ¿cómo se llama? ¿Está terminada? No, 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 no me acuerdo, pero no está terminada, imagínate, y ya estamos aquí, ¿a cuántos días de diciembre, que es la temporada vacacional más importante? Bueno, en la temporada vacacional y estamos a 60 días desde que se finan las candidaturas de todos los partidos políticos. El día de ayer, en redes sociales, Javier Bolaños Aguilar presentó una carta abierta al dueño de Multimedios de Monterrey, quien edita Milenio Diario, y en donde al señor Francisco González, en donde lo acusa de denigrar de forma injusta su carrera como servidor público. En tribunal, también coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados de Morelos, manifestó que la publicación en la que lo vinculan con el crimen organizado, es un acto de perversión que, tope donde tope, buscara sancionar a quien haya dado los datos falsos. De hecho, aseguró que la información salió desde la oficina del gobierno del estado de Morelos, en donde acharon de perversidad, de perversidad y de pretender con este tipo de publicaciones, cambiar una realidad que pasa en Morelos, como es el incremento de la inseguridad. Así las cosas, así las cosas, esto es lo que está pasando en este momento en el Congreso del Estado y las relaciones con el Poder Ejecutivo, en la víspera, en la víspera de que se discuta, de que se discuta el presupuesto de ingresos y el proyecto de egresos del gobierno de estado para el 2015. Uy, imagínate, y luego con eso de que quiere manejar Garco Ramírez todo lo que es en las partidas federales de los municipios, en las haciendas, los sistemas operadores de agua potable, o sea, bueno, caray, pues no le viene nada bien al gobernador haberse metido al ring sin los guantes o haberse preparado completamente, ¿no? Imagínate, bronca, la la cuestión de los partidos federales, la venta de propiedades del gobierno del estado y una partida discrecional millonaria que está por encima de, ah, la contratación de créditos, o sea, y varias cosas más que están dentro de la famosa ley de ingresos y presupuesto de ingresos del gobierno del estado donde, pues bueno, yo no sé si los diputados vayan a hacer la misma y cuestión light de Capela, ¿no? O sea, por un lado dicen, ahora vamos todos contra Capela y luego dicen, no, pues hay que darle chance, hay que, hay que llevársela, debe, y bueno, ahí está, ¿no? ¿Te acuerdas que Garco Ramírez Garrido Obrego acusó de que hubo negociadores del crimen que hablaron con él para pactar? Ajá. Así es. Bueno, pues hoy, Garco, perdón, Raúl Ida Gorri Montoya, quien seguramente será el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puerta Vaca y con amplias posibilidades de triunfo, dice que Garco Ramírez debe denunciar, lo que ya le habíamos dicho aquí, debe denunciar a quienes le sugirieron pactar con la delincuencia. El empresario Raúl Ida Gorri Montoya exigió al gobernador Garco Ramírez presentar la denuncia penal correspondiente contra quienes le propusieron pactar con la delincuencia. Lo que dijo Garco Ramírez no debe quedar en el aire, debe denunciar penalmente a quienes le pidieron acercarse al crimen organizado, porque según su propia versión están implicados con la delincuencia. El empresario automotriz también retomó la expresión del gobernador sobre la vinculación de policías y presuntamente hasta alcaldes con la delincuencia y citó un tuit del propio gobernador que dice, sabemos que alcaldes tienen nexos con la delincuencia, les quitamos el mando de las policías y estamos actuando. Es necesario que Ramírez denuncie ante los ministerios públicos, federal y local, de lo contrario, él sería cómplice de quienes pretendieron reunirlo con organizaciones delictivas y de los alcaldes que presuntamente protegen a la delincuencia. Vamos a ver cuál es la respuesta del jefe. Oye, pero imagínate, o sea, hay, insisto en esas cuestiones que son tan mal, yo no sé qué le pasa al gobernador o quiénes son sus asesores, pero imagínate la broncota que se la avecina. O sea, y yo te lo digo, Luis Pablo, estamos a un mes de que los mismos alcaldes decidan si van a continuar con el famoso mando único. Notorio que la mayoría no va a estar conforme, está inconforme, de hecho, ya ya es un hecho que está inconforme. Te vuelves a subir al RIN, pero además te subes al RIN tontamente, o sea, dices, les quitamos el control, ¿cuántos? ¿26? 27. ¿27 alcaldes? O sea, 27 alcaldes están involucrados en el crimen organizador. Algunos, dijo algunos, ¿no? Dijo todos. No, pero, pero, pero todos, o sea, generalizas en el momento en que dices, les quitamos el control. Ese es el problema que tiene Graco, ¿no? A veces escribe tweets o hace declaraciones sin pensarle repercusiones. ¿Por eso? De hecho, ayer hablaba con Matías Nazario y decía, dice, bueno, pues es que quienes publicaron la nota de milenio, o quienes mandaron hacer la nota de milenio, dice, están actuando contra el propio estado. Así es. Porque qué clase de estado, o qué clase de seguridad va a haber en un estado donde el mismo gobierno vincula a sus diputados con el crimen. Dice, este es hacerse el harakiri, solo, y eso es lo que decía el día de ayer Matías Nazario en un comentario que le hacía este reportero. Por cierto, por cierto, bueno, pues pidieron ya la destitución de Alberto Capella. A la petición se sumó también el día de ayer el diputado Ángel García Yañez del Partido Verde Ecologista de México, quien por cierto le doy un dato, no estuvo en la comparecencia de Capella. Extrañamente no estuvo en la comparecencia de Capella. Él nos dijo ayer que se sentía afectado a la garganta y por lo tanto no fue a la comparecencia de Capella. Ahí se lo dejo así como para que usted lo reflexione. Bien, el día de ayer en este malefándum de información que tiene que ver en la relación poder ejecutivo con el legislativo, Graco Ramírez Garrido Abreu pidió, consideró al Congreso de Morelos que tiene que aceptar retirarle fuera al diputado Alfonso Miranda Gallegos para que se aplique la ley. En su cuenta personal de Twitter el mandatario escribió, en el caso del diputado Miranda, los diputados del Congreso de Morelos deben aceptar retirar el fuero para que se aplique la ley. Cabe señalar que veinticuatro horas antes el comisionado estatal de seguridad pública, Alberto Capella Ibarra, se confrontó con el petista Miranda Gallegos y le pidió que tuviera licencia al cargo de diputado local para hacer frente a todas las denuncias que pesan en su contra. Así las cosas, bueno, pues Alfonso Miranda Gallegos el día de ayer en declaraciones a los medios nacionales, a los corresponsales nacionales y locales, dijo que está evaluando la posibilidad, la posibilidad de solicitar licencia al cargo de diputado para que la justicia, la justicia lo puede investigar. Bien, vamos a una pausa, vamos a una pausa y al regresar, al regresar, le voy a contar a usted de esta nueva solicitud del fiscal Rodrigo Dorantes para pedir el desafuero de Alfonso Miranda Gallegos, una segunda solicitud en menos de 30 a 10. Una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!